Ya no quiero yo salir, ya no quiero convivir Últimamente yo solo pienso en morir Me la paso yo en la nave fumando mi Dianne Ya no quiero yo salir, ya no quiero convivir Últimamente yo solo pienso en morir Me la paso yo en la nave fumando mi Dianne Me la paso yo en la nave entre pastillas y el agave Simón es el puto loco que le vale por agraver Pero ya no sé qué pasa, ya chile, ya no le sale Ya casi ya no se ve, ya nada saben Me la paso bien acá a tirar rimas pa' que guachen Cuido porque las noches los demonios siempre salen Simón siempre voy al alba a hacer chile, ya se lo saben Fumando un pinche toque con mis lentes pa' que guachen Simón en las pinches reinas y en sus pulsis hago scrunches Me la paso bien tumbado, bien malilla en todas partes Pero fumo mi fortuna y entre países la reparte Yo ya no sé lo que haré, ya no me encuentro en otra parte Yo ya no quiero salir, ya no quiero convivir Solamente quiero drogas y fumarme de esa weed No comento la sustancia, solamente es para mí Pues la neta no es mamada y hace tiempo que morí Ya no quiero yo salir, ya no quiero convivir Últimamente yo solo pienso en morir Me la paso yo en la nave fumando mi DMV Ya no quiero yo salir, ya no quiero convivir Últimamente yo solo pienso en morir Me la paso yo en la nave fumando mi DMV La gente no quiere ver, solo quiere detener Este flow que no tienen, los demonios cada día más vienen Yo besándome con Jane, solo así me siento bien Cuando grabo también, pase lo que esté pasando Solo quiero prender, la soledad me acompaña Por los botes tengo un chin, tal vez por dentro Simón me muero, pero por fuera estoy bien Tú mi diabla, yo tu diabla Hueles Simón de mi polvo y el chileno soy el Pablo Me está echando malo, por andar drogado Simón sudo a nadie sufriendo, anestesiado Cara de malgrado, me la paso viajando En la realidad de un rato Simón descansando Viene Lady Lucy, Simón se alucina con mi Tussie Tiene todo en su pecho Simón una Uzi Viene Lady Lucy, Simón se alucina con mi Tussie Tú, saca la cana, la, 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 la Sigo en esta vida que me hace más sin llorar Quiere navegar, mi alma se va Tú, saca la cana, la, 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 la Sigo en esta vida que me hace más sin llorar Quiere navegar, mi alma se va Puro puto locote, quemándole al bote Sé que el demonio no me va a dejar hasta que ya no soporte Pero aquí le sigo siempre dándole mi corte Me puse vendrogado que ni se cojo me guste Tú olvida todo si mami calé tu ponte Ya le quemas algo si la vieja no puede que no soporten Simón una y que me viaja como un transporte Simón una y que me viaja como un transporte Música Música Gracias por ver el video.